Octavio Celedón oferta pescado fresco. En la ciudad de Estelí, su puesto se ubica de la pelota del centenario, 100 barras al sur. Surgió Dios, vamos a ir a probar cómo está el mercado, digamos, en Estelí. Venimos, empezamos a hacer unos contactos, a entregar pescado en algunos comedores. Ya a estas alturas ya vamos para cuatro años, ya. Entonces, iniciamos debajo de ese árbol y hoy, gracias a Dios, pues ya tenemos esto. Para esta temporada de verano, este vendedor espera que las ventas se dinamicen y cumplir sus expectativas. Estamos iniciando, está un poco bajo, pero gracias a Dios, pues, los clientes siempre viven ahí. Un cliente va recomendando otro porque sabe que el pescado que traemos es pescado fresco, ya. Nosotros trabajamos prácticamente con agua dulce. Tilapia y guapote son parte de los pescados que vende este comerciante originario de Ginoteca y los precios varían dependiendo de la calidad y el tamaño. Tenemos piñas así de 150, tenemos guapotes así, entonces tenemos entre 150, 200, 300 Córdoba. Octavio Celedón destaca que en Semana Santa es la fecha que más vende su producto, por lo que trabajará de manera ininterrumpida. Con cámaras de Roger López para Noticiero Telenorte, les informó Marta Cecilia Camas. El Ministerio de Salud realizó una capacitación y certificación de la enfermedad de malaria, donde participaron diversos sectores que conforman el sistema de salud en el departamento de Esteli. Y Daniel Rizzo estuvo en el lugar y este es su reporte. Con el objetivo de seguir brindando atención de calidad a los pacientes, se realizó este viernes el cierre de capacitaciones sobre la malaria a través de la certificación de al menos 40 profesionales de la salud del sector público y privado de Esteli. En esta capacitación que es específicamente para poder detectar malaria, aunque en esta zona no hay casos de malaria, de hace más de décadas tenemos que tener la capacidad de poder detectar cuando se introduzca un caso de malaria de la zona endémica. ¿Quiénes participan aquí? Participa todo lo que es el sistema de salud, tanto público del Ministerio de Salud como laboratorios privados. Participantes destacaron la importancia de este tipo de talleres debido a que les permite tener un mejor diagnóstico. Y de esta manera brindar una atención de forma oportuna para combatir esta enfermedad. Que ahora ya nosotros capacitados vamos a lo inmediato a hacer el examen y así se va a proceder el médico a darle su tratamiento. Es de mucha importancia, no solo para nosotros como trabajadores del Ministerio, sino también para el paciente, para diagnosticarle, para darle un mejor diagnóstico y que se pueda clasificar como un paciente con malaria y se pueda dar su medicamento adecuado. Aunque en la zona norte del país, durante los últimos años no se han registrado casos a causa de este padecimiento, este tipo de capacitaciones permite al personal médico estar preparado para combatir este flagelo. Con imágenes de Bayron Pérez para Noticiero Telenorte, les informó Icdania Rizo. A través de una conferencia de prensa, la Policía Nacional dio a conocer la incautación de 11 kilos de cocaína en el municipio de Tipitapa, Departamento de Managua. Más detalles con Ana Belén Ortés. La Policía Nacional dio a conocer la incautación de 11 kilos de cocaína en el municipio de Tipitapa, Departamento de Managua, la noche de este jueves. Droga que era trasladada en un automóvil marca Hyundai, color rojo, placa M281382, que se dio a la fuga luego de ser interceptados por los agentes policiales. En inspección realizada al vehículo, se encontró en la parte de la cajuela dos sacos más en color blanco, conteniendo granos de maíz y 10 paquetes de forma rectangular envueltos con cinta adhesiva de color gris, con sustancia color blanco. Prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 11 kilos con 386 gramos. El vehículo fue abandonado por sus ocupantes en la báscula de Chilamatío, 200 metros al oeste, sobre la carretera Panamericana Norte. Así lo informó la Policía Nacional. Hasta el momento no se tiene ningún detenido, pero continúan con el trabajo investigativo sobre este caso. Para Noticiero Telenorte, les informó Ana Belén Ortés. Hacemos nuestra última pausa publicitaria. Al regresar, continuamos con más noticias a través de Noticiero Telenorte.